¡Adiós! ¡Adiós! que te acabo Fue esto te acabo Cuando diste todo y em das Y el destino vuelveas pero tu a estas Haciendo otro tiempo Y si algo hacen que escuchar No quiero empezar desde encero Si nada puede, no te esperas de ver más, igual, siempre, no te encuentro a morar. Yo que te siente, cuando te acerqué, si tienes que estar en el mundo, siempre, no te encuentro a morar. Si nada puede, no te encuentro a morar. Quiero encadenar cuando voy cayendo dentro de tu recuerdo. Yo que te encuentro a morar, ese vacío, a mi camino, siempre, no te encuentro a morar. No te encuentro a morar. Quiero encadenar la luz, un trem 거죠, que tú encuentras en el mundo, siempre, no está bien, siempre, no es para siempre. ¡Gracias!